¡Mis gambeteros! A veces la ficción se convierte en realidad y en la Liga MX todo es posible. Y si vieron Club de Cuervos sabrán a qué me refiero, pero en este caso es el Club de Cuervos lo que se puede convertir en realidad. En efecto, como reporta David Medrano, el San Luis está en venta y uno de los compradores es Gary Alarraquillo, productor y dueño del nombre Club de Cuervos. Su intención sería nombrar al equipo potosino como el de la serie y así convertir a los cuervos en realidad. Antes de ir con los rumores de la Liga MX, les tenemos una gran sorpresa. Nuestros amigos de Caliente.mx sortearán un Xbox Series S más mil pesos en la Xbox Store. ¿Cómo se lo pueden ganar? Yo les digo. Pero pongan atención, primero vayan al canal de YouTube de Caliente.mx y suscríbanse. Después en el canal de Caliente.mx vayan al video que se llama ¿Con esto le alcanza Cruz Azul para ganar el torneo? Ahí dejan en los comentarios quién creen que será campeón. Agregando tu usuario de Instagram y diciendo que vienes por parte de la gambeta. Disfruten el video, está buenísimo. Obvio, lo hicimos nosotros. Y listo, con esto ya están participando para llevarse el premio. Pero recuerden, asegúrense de cumplir con todos los pasos. El ganador será elegido al azar entre los comentarios del video de YouTube. Mucha suerte para todos gambeteros. Empecemos con el Mazatlán que ya anunció sus bajas para el siguiente torneo. Empieza la reestructura sinaloense. Luis Ángel Mendoza, Israel Jiménez, Cándido Ramírez y Rodrigo Millar ya les dieron las gracias y quedaron libres. ¿Dónde terminarán? Gallos ya tienen nuevos refuerzos. El primero, según medios uruguayos, es Brian Oliveira, que llega de Fénix de Argentina. El periodista argentino César Luis Merlo reporta que Querétaro ya compró el 80% del jugador y que en los próximos días lo harán oficial. Es más, hasta el mismo jugador dijo que ya estaba todo firmado. A ver cómo le va en la Liga MX. El otro, Sosvaldo Martínez, que regresa a la Liga MX. Según el mismo periodista, los gallos ya cerraron la contratación del medio para el próximo torneo. Los gallos andan reforzándose seriamente. Dos jugadores de Tigres que ya la neta no quieren estar ahí son Leo Fernández y Luis Quiñones. Su deseo es regresar al Toluca, donde triunfaron. Según José Luis Cartagena de TUDN, los dos jugadores ya hablaron con Cristante para hacerle saber que quieren regresar al Toluca. Aunque no es así de sencillo. Tigres no le va a perder. Pues a esperar la oferta del Toluca por ambos elementos. Seguimos en el norte, donde Dorland Pavón no entra en planes del Vasco, pero sí de Beckham. Su destino puede ser la MLS y el Inter de Miami del exjugador inglés está muy interesado según el diario ASS. La bronca sería su alto sueldo. Dorland tendría que rebajárselo. Porque en la MLS hay tope salarial y el Inter ya cubrió la cuota. ¿Querrá hacerlo con tal de ir a la MLS? Vamos con Reinaldo que nos tiene un análisis de la final de ida que se juega hoy y que promete estar muy intensa. Santos vs Cruz Azul. La ida se juega hoy. A veces pensamos que el primer juego no importa, mis gambeteros, que la vuelta es la buena. Pero, ¿qué tanto importa la ida? Hay que cuidarse, atacar, defender, sacar ventaja. ¿Cómo se juegan estos partidos, mis gambeteros? Bueno, gambeteros, yo creo que el partido de ida es importantísimo, sobre todo para el conjunto local. En esta ocasión el Santos, que es el primer partido que juega en esta final y la juega en su casa, con su gente. Yo creo que tiene que sacar una ventaja importante. Sabemos que en la final el gol de visitante no importa mucho. Todo va al resultado global. Así que tiene que sacar ventaja sí o sí el conjunto lagunero para poder ir a la Azteca con mucho más tranquilidad. La ventaja a lo mejor podríamos decir que la tiene Cruz Azul. ¿Por qué? Porque cierra en su casa, sacando un buen resultado o un empate, sabe que depende solo de un triunfo, va a depender solo de ellos con su gente, con su casa. Pero sabemos que Cruz Azul en el Azteca es fuerte, con su gente juega bien, va a haber muy buen marco de público. Prácticamente perdió muy poco, empató pocos partidos en el Azteca. Entonces Cruz Azul de seguro sí va a ir a jugar, a mantener el empate y poder contragolpear al conjunto lagunero, hacerlo desesperar, a sacarlo para que le pueda dar espacio y a lo mejor poder liquidar y llevarse un triunfo. Pero lo más probable es que el conjunto de Reynoso vaya por el empate y quiera liquidarlo en el Azteca. La Liga Alemana es de las mejores del mundo y se caracteriza por llevar a jugadores de bastante buen nivel. Ya vieron para acá y tienen a cinco jugadores en su lista. En entrevista, el embajador de la Bundesliga en México, Pavel Pardo, dijo que son cinco los jugadores que la Liga Alemana quiere. Por la edad y condiciones, son perfectos para Alemania. Los clubes alemanes no contratan jugadores mayores de 24 años. Ellos tienen máximo 24 años. Si no, no los contratan, salvo que jueguen Europa y tengan un cartel. Hay varios casos como el de Orbelín Pineda, José Juan Macías, Santiago Naveda, Carlos Acevedo y Sebastián Córdoba. Están en el radar de equipos de Europa. Después son puntuales en las posiciones que buscan. Pues sí, estos jugadores son perfectos para una liga como la Alemana que se nutre de juventud. ¿Quién de estos parte primero, mis gambeteros? Vámonos al nido donde las cosas siguen muy calentitas después del escandalazo de la semana. Pero primero, hablemos de un rumor de transferencia. Roger, desde hace un buen, se sabe que quiere salir del nido. Se dice contento, pero quiere más proyección. Boca ha preguntado por él constantemente, pero el precio es muy elevado. Y las águilas no lo sueltan si no pagan los 10 millones de dólares. Pero en Boca son medio aferrados. Según reportan medios argentinos, Riquelme ya habló con el delantero, cosa que Roger le gusta. Boca intentará de nuevo bajarle el precio al colombiano, pero se antoja muy difícil. Los reportes es que el escándalo de la semana y la difícil relación con la directiva azul crema sean suficientes para que las águilas digan, bueno, ya vete pues. Ah, pero ¿cómo son necios en Boca? ¿Lo conseguirán? El que ya tiene pie y medio afuera es Nico Benedetti. Según reportes, la directiva ya se hartó de sus indisciplinas y constantes lesiones y ya le están buscando salida. El plan con el colombiano era ofrecerlo a Santos por Gorriarán, pero en la laguna dijeron que no, las lesiones serían el principal factor. Santos puede soltar a Gorriarán si la oferta es atractiva. Las águilas ofrecieron a Renato y Barra Santos y dijo, va, va, pero cuando ofrecieron a Benedetti, soltaron la carcajada. Renato sí, Benedetti no. Entonces, o las águilas pagan por el jugador o ofrecen otro jugador con garantías y que no se lesione tanto. No la tiene fácil el AME. Cruz Azul está a punto de jugar uno de los partidos más importantes de su historia. Y si es ahora o nunca para muchos. Sobre todo porque se habla de desbandada celeste al finalizar el torneo, incluido el capitán Chuy Corona que acaba contrato. Según el reportero Alexis Ramírez, Corona y Pelaez hablaron con la idea de reforzar al rebaño. Y el portero dijo que sí. Corona aún no renueva con la máquina y no vería con malos ojos ir a Chivas como refuerzo. Aparte es ideal para Chivas. Llegaría gratis. Y es lo que está buscando la directiva rojiblanca. No gastar. La idea de Corona era retirarse en la máquina y siendo un campeón. Pero sin renovación y un posible éxodo celeste, Corona preferiría partir. Eso sí, con el título en la bolsa. Cruz Azul juega con el destino. Pero hay veces que el fútbol es lo menos importante. El piojo alvarado no estará en la final de ida porque él y su esposa sufrieron la pérdida de la hija que estaban esperando. Desde la gambeta le mandamos un fuerte abrazo. Y pronta resignación. Gambeteros, esto fue todo en Mexicanotas. Nos vemos mañana con más información. ¡Gracias! 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 Gracias.